A.I.B.U.K.R.E.S. Radio Romanía Internacional. 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 Muy buenas noches, estimados oyentes. Les abrimos la programación de hoy de Radio Romanía Internacional con el apartado informativo Info Plus, en el que les ofrecemos las noticias más destacadas del día, seguidas por nuestros comentarios de actualidad. En el apartado Todo sobre Rumanía, les ofrecemos una nueva edición del espacio que dedicamos a los temas sociales, sociedad y un programa de música rumana. El apartado viviendo en Rumanía se abre con Radio Radulian y seguido por la actualidad deportiva con Simona Surbescu. Esperamos que disfruten de nuestra transmisión en castellano. Muy buenas noches, queridos oyentes. Seguidamente les presentamos nuestro programa informativo de hoy. Titulares, el gobierno de Rumanía ha decidido ampliar el estado de alerta por 30 días, levantando ciertas restricciones. La Cámara de Diputados de Bucarest ha aprobado el proyecto de ley sobre la imposición de las así llamadas pensiones especiales. El ministro de Defensa rumano, Nicolai Echuca, asiste a la reunión de dos días de sus homólogos de la OTAN que tiene lugar en sistema de videoconferencia. Continuamos con las noticias en detalle. El gobierno de Rumanía ha decidido ampliar el estado de alerta por 30 días en todo el país en el contexto de la pandemia con el nuevo coronavirus. La medida ha entrado en vigor el miércoles cuando se han levantado más restricciones. Se han reabierto las salas de fitness, las casas de apuestas y los espacios para los juegos de azar, espacios de juego, así como los centros comerciales. Se han remudado también los servicios religiosos en el interior de las iglesias, pero de conformidad con las regulaciones sanitarias. En Rumanía, el número de casos de personas infectadas con el nuevo coronavirus ha alcanzado las 22.760 personas. De las personas confirmadas positivamente, más de 16.100 fueron declaradas, curadas y dadas de alta. La cifra de muertos es de 1.451. Por otro lado, 85 ciudadanos humanos que trabajaban en una granja en Baviera se infectaron con el nuevo coronavirus. Todos son asintomáticos y están en cuarentena. La Cámara de Diputados de Bucarest ha aprobado el miércoles el proyecto de ley sobre la imposición de las llamadas pensiones especiales, un tema controvertido en la sociedad romana. Ha habido 307 votos a favor y solo un voto en contra. El proyecto de ley aprobado por el Senado en 2019 fue apoyado en el Pleno por todos los grupos parlamentarios e introduce en el Código Tributario la noción de impuestos sobre los ingresos de las pensiones y las prestaciones de vejez. Los diputados decidieron grabar la diferencia entre la pensión especial y la pensión por contribución. Así, la diferencia de 2.000 a 7.000 ley está grabada, como antes, en un 10%, mientras que para los importes superiores a 7.000 ley, el impuesto será del 85%. Si no es impugnada en la Corte Constitucional, la ley pasa a promulgarse al jefe de Estado. La Cámara de Diputados también ha aprobado un proyecto de ley que establece que los condenados por asesinato, violación, corrupción sexual de menores, robo o explotación de la mendicidad, no tienen derecho a la libertad condicional. El ministro de Defensa Romano, Nicolai Echuca, participa entre el 17 y el 18 de junio en la reunión de dos días de sus homólogos de la OTAN, que tiene lugar en sistema de videoconferencia. Los principales elementos del orden del día y de la reunión son la evaluación del estado de aplicación de la postura disuasoria y de defensa, y de las operaciones y misiones aliadas, la respuesta de la OTAN a la crisis pandémica. Se espera que los ministros de Defensa de la OTAN aprueben un nuevo plan de operaciones para una segunda oleada de pandemias, reservas de equipo médico que se ofrezcan inmediatamente a los estados que lo necesitarán, y la creación de un fondo para comprar productos médicos esenciales. El secretario general de la OTAN, Jens Soltenberg, ha señalado que los peligros distintos del nuevo coronavirus no han desaparecido, y por lo tanto la lista de criterios básicos de la OTAN para la Residencia Nacional de los Estados Miembros está en el orden del día. Hasta aquí las noticias de hoy.